Esta imagen que vemos parece una postal, no lo es. Detrás hay mucha historia. Cuántas luchas, porque aquello no se hiciera. 150 viviendas hay en ese bloque. Debajo tenemos la masía de Kansan, pequeñita, delante del gigante ese. Ese gigante que le está haciendo sombra tantas veces a tanta gente y a tantos edificios. Fue la cultura del pelotazo. Pienso que yo vi muchas casitas bonitas que formaban parte de nuestra historia de Santa Coloma. Pues que fueron, vinieron las excavadoras y las destruían para hacer bloques de piso. Fue la época de la corrupción, como sabéis, en cuanto al ladrillo. Creo que la foto esta que estáis viendo, aunque hay color, que no es habitual tampoco en mí, creo que simboliza lo de David y Goliat. Lo que pasa es que en este caso no ganó David. En este caso ganó Goliat el dinero.